El gobierno busca fortalecer el recupero de viviendas del IPB para la construcción de más viviendas para los mendocinos. Estamos con Gustavo Cantero, que es el presidente del IPB. ¿Cómo le va? ¿Está bien su nombre? Sí, sí, me está bien. ¿Cómo le va? Gracias, Daniela, gracias por invitarme y darme este espacio para charlar un poco por el tema del IPB. ¿Es un proyecto de ley? No, es una ley que ya estuvo sancionada en el año 2022 y caducó en marzo del 2024, pero debido al éxito que tuvimos en esa oportunidad con los créditos que ingresaron, con un resultado de más del 60% de gente que se adhirió a esa ley, le pedimos al gobernador que le mandara la ley nuevamente con dos modificaciones y, como dice usted, con el objetivo de seguir trabajando en el recupero, creo que es uno de los ejes que nos planteó el gobernador Cornejo, de forma de que en algún momento, a largo plazo, el recupero sea parte de la política de vivienda de la provincia. Cuando se habla de recuperos, aquellos que no han pagado debidamente las viviendas que tienen y entonces se hace un plan para que las terminen de cancelar, ¿o cómo es? El recupero son todos los créditos que hoy tenemos otorgados, que son más de 32.000 créditos. La intención de esta ley es que la gente que tenía créditos en pesos con tasas fijas, que son operatorias antiguas, que son cuotas que van desde los 30 hasta los 5.000 pesos, tengan la facilidad de cancelarla porque hoy el costo operativo de gestionar esos créditos son mucho mayores y la responsabilidad que tenemos nosotros es de cuidar la plata de los mendocinos y por lo tanto nos parece correcto tratar de hacer esta ley para ayudar a que cancelen y podamos gestionar una cartera que hoy tiene créditos actualizados con coeficiente de variación salarial, que es la que hoy financia el movimiento en el IPB. Están en este momento construyendo viviendas y ¿qué cantidad de gente está en lista de espera para conseguir una vivienda? Bueno, hoy es un tema de público conocimiento, hoy la demanda de vivienda es altísima, el déficit es muy grande y como lo dice el gobernador Cornejo en cada entrega, el déficit solamente el Estado no lo puede solucionar y como en cualquier parte del mundo hoy hay entidades financieras, emprendedores que ayudan y colaboran en la ejecución de viviendas dándole créditos a través del privado. Estamos trabajando en eso, trabajar en la macro, como dice el gobernador, de forma de garantizarle al privado que invierta y trabaje sobre ese extracto social que tiene capacidad de pago y que el Estado se dedique a construir a la gente que realmente no tiene posibilidad de pago y podamos darle una mano.